Bueno, quiero enviar un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando. La verdad es que hoy día quiero agradecer al diputado Alejandro Bernales, quien se sumó a la lucha y a la cruzada de tener un cajero automático para la comuna de Curaco de Vélez. Hoy hemos sostenido una nueva reunión junto al Banco Estado, una reunión que fue intercedida y también solicitada por el diputado Bernales, a quien nuevamente le agradezco su buena disposición y gentileza en poder apoyar a los territorios insulares. Esta solicitud de la comuna de Curaco de Vélez está desde el año 2015 y nosotros como nueva administración, con mucha fuerza y con mucha firmeza, seguiremos luchando porque los vecinos y vecinas de Curaco de Vélez puedan contar con un cajero automático. Por eso, vuelvo a agradecer al diputado Bernales, quien ha puesto sobre la mesa y ha solicitado una reunión con el presidente del Banco Estado que sostuvimos el día de hoy en la mañana para poder canalizar esta información. Quiero ser súper transparente, aún no tenemos una respuesta satisfactoria, pero así como quiero ser transparente con esta información, quiero decir a la gente que no bajaremos la lucha para respetar los derechos que tienen nuestros vecinos y la dignidad y el respeto que se merece. Gracias.